Ahora te jincás como que estuvieras orando A orarle al Padre Eterno de arriba Al Padre Celestial porque a mí no Ay Dios mío, no Ay esas motos, Dios mío Por aquí, por este barrio ya no hay motos ¿O qué? No hay un viaje tan largo, es de Chile No, y ojalá mi marido me reciba Yo que me le voy con otro hombre Ay Dios mío, ¿qué voy a hacer? Ey, no es mi moto Ey, va Que gana yo, mi amor Mami, ey Mami, va Ese me puede llevar donde mi marido Mi marido es Facundo Facundo, Facundo Él es muy reconocido en la región El dueño de la Plata Ese es mi marido ¿Usted me puede llevar? Sí, yo la arrimo hasta ahí Ay, gracias, gracias Sí, cuéntenme señor ¿Cómo así? Irresponsable yo nunca maestro Yo soy un mecánico a nivel mundial reconocido Así que irresponsable Él es mi marido Sí Él es muy reconocido en la región Él es muy buena persona Lo que pasa es que yo me fui para Chile Y yo me fui con otro hombre Yo me enamoré perdidamente de otro hombre Y yo me fui para Chile Todo era bonito Pero él me dejó en la calle Y me tocó volver para donde mi país Bueno mami, sí Es muy buena la conversa Pero hasta aquí la puede dejar Ay, ¿usted no me va a dejar allá? No, eso para allá Eso es una troncha Ni la iguena madre Eso sube solo burra para allá Bueno, de todas formas Muchas gracias ¿Eso? ¿No me va a pagar? Yo no tengo nada de plaza Porque como le dije Él me dejó en la calle Entonces yo vengo Ponde mi marido Usted pase por allá y me cobra Mi amor Papito lindo ¿Quién es que toca allá? Eh, señores Un momento hay hombre Ah, qué carajo Soy campecino y percú Eh, mi amor Papi Carajo Mi amor Papi llegó su mujer Soy campecino y percú Eh Ay, mi amor Haceme el grandísimo favor ¿Vos qué haces aquí? ¿Qué haces aquí? Si vos llegaste y te jugaste ¿Qué viniste a buscar acá? Mi amor Claro, como diciembre Una familia Dijiste no Vengo a buscar barburos Te jugaste con un man de aquí No te jugaste con un man de aquí Ahora venís como perro arrepentido Con el rabo Debajo de las patas Haceme el favor Y te me vas de aquí ¿Vos te fuiste de aquí con un man? ¿Dijiste no? Él en diciembre me recoge Por los días perdidos Aquí no te recoge Ni Juancillo te recoge A vos que estás aquí Mi amor Yo me fui a buscar trabajo A otra ciudad Porque acá estaba muy duro A buscar qué trabajo A buscar qué trabajo Si me dejaste a mí Con los ojos llorando Lágrimas De cocodrilos De cocodrilos ¿Qué te vas a decir? Ah, claro Ahora te jincás Como que estuvieras orando A orarle Al Padre Eterno De arriba Al Padre Celestial Porque a mí no Haceme el grandísimo favor Y te parás ahí con los pies Y saber que hiciste un daño Irreparable Ah, claro La disculpa Se la llevó un pajarito volando Maestra, oye Conmigo no se venga A disculpar Porque la disculpa Se la llevó un pájaro volando Mi amor No No, maestra Te acordás Que me dejaste tirado Vestido Alborotado Desguanetado Desguañañado Aquí Y te fuiste para tu chile Con un man Que tenía una troca Una moto Una cicla Cualquier cosa Y ahora vení Con la carita Ellos no juegan Que si juiste vos Ah, vos que estás ahí Vos Ah, dijiste no En diciembre Yo le llego Y él me va a aceptar Como Como si fuera yo Un pedazo de ñame Que se come con la boca No No, maestra Aquí yo no la voy a aceptar Vos que estás ahí Vos sos una descarada Sinvergüenza De gualetada De guañamira Ves Haceme el favor Y te me vayas aquí Porque vos que estás ahí No tenés Ni arte Ni parte Aquí En estas cosas Que yo tengo aquí Oiga Por Dios Que yo Vene la cara Parece un pajarito Volar hoy Ah Con esta cara Vení después No me toqué No me toqué Hacerme el gratísimo Por favor Y no me toqué Feliz De donde Si vos Era una simple fachada Vos aparecía Era aluminio Ya picado Pero pintado Allá arriba De esa luz Que a ver No me toqué Mire que desde ayer Yo no he comido Se lo juro Que no he comido Desde ayer Por favor Yo no había visto Tanta irresponsabilidad De una mujer Claro Dijo Acá llego Y el barbudo Me recibe Con las manos abiertas Claro Él tiene las manos largas Como el de los cuatro fantásticos Te acabaste por peña Que las manos No las tengo largas Como el cuatro fantástico Nunca ni jamás Yo vine para acá Porque yo lo amo Entreganidad Yo lo amo No me toqué Claro Dijiste bueno Ahora yo vengo En diciembre Y lo conquisto Quitate Y aquí Que sepa Que como así Que sepa el mundo Que sepa el mundo Que aquí yo vi un ranfiero Un tolinará Ves bajarajo Jesucristo Padre Te lo hace Para hoy te retirar Te amo Ves Jesucristo Padre Te letras Ves Gritan tigres y leones En las pasiones Yo no sé Que voy Ves Ves Jesús Ves Déjame A ver Hace el favor Dale para allá Entra Las cositas Para allá Entra para allá Ves Entra para allá Sí Mi amor Sí Claro Sí Claro Ya Ya Déjame Tú la ambiesa Me llegó la mujer A pasar mi diciembre Sabroso Y él la estaba esperando Así anda Allá andaba en Chile Con miles hombres A pasar mi De la mujer De la mujer De la ´en De la mujer En 보통 F и de la mujer Gracias por ver el video.